El pato está delicioso. ¿Nos da un poquito de sed? Javier, por favor, sírvele un poquito más de vino. ¿Y a ti? Pues sí. La verdad es que tiene un sabor, ¿qué diría yo? Afrutado, bastante curioso. Excelente, excelente lección la de tu proveedor, sí señor. De acuerdo, la próxima vez te lo traigo de burdeo. Vale, vale. Espera, 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 llena la copa de todos que voy a hacer un brinde. ¿Eh? ¿Estás bien? Aquí hace demasiado calor. ¿Te has sentado algo mal, Fabi? No, no, no te preocupes. Es solo que hacía mucho tiempo que no... ¡Roberto, Roberto, Roberto! ¿Estás bien? Vale, 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 vale. Déjame, déjame que voy a brindar, no pasa nada, ¿vale? Bien, bien, bien. Toma. Porque toda mi familia está conmigo. Y porque a pesar de todas las desgracias que hemos vivido y de lo desastroso que he sido para haceros felices, prometo que voy a hacer todo... ¡Roberto, ¿cómo? ¡Me joder! A ver, déjame que te vea, déjame que te vea, siéntate, siéntate. A ver... Tampoco me encuentro bien, me voy a tumbar al sofá. A ver... ¿Qué pasa? Por Dios, Tomás, ¿qué nos está pasando a todos? No lo sé, Fabi. Javier, por favor, llama a un ámbulante. Tu hermano se encuentra bastante mal. Sí, será la mejor. ¿Qué ha sido esto? Javier, ¿qué pasa? Javier. Javier. ¡Fabi! ¿Qué coño? Está... Él... El vino. Ha sido el vino. Habían echado algo en el vino. Mira, gorda, se han quedado todos dormidos. Menos tú y yo. Mira qué banda de borrachos. Uy, la tita Carla. Claro, la tita Carla. Sabes, Carla, ya éramos muy buenas amigas. Se portó bastante bien conmigo. Pero mírala. Ahora ya, aquí, tumbadita como todos. Y mira, Fabi. Fabi se ha quedado ciega. Por presuntuosa. Mira, yo soy la más guapa, la más lista, la más buena, la más perfecta. Pues ciega. Y ahora encima una salmerón. Mira, odio a Fabi, más que nada en el mundo, Silvita. Más que nada en el mundo. Ay, mira, 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 mira. Mira, Javier. ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! Pues mira, en el fondo, Javier, no me cae mal del todo, fíjate. No. Porque es el único que no pretende ser lo que no es. Al que no puedo. Silvita, con el que no puedo es con Tomás. Se mete en todo. Yo estoy segura que hizo todo lo posible porque me metieron en la cárcel. El matarife este. Y la pincha culo, ¿qué? A ti tampoco te cae bien la pincha culo, ¿verdad? Si es que tú y yo nos vamos a llevar muy bien, corazón. Mírala. ¿Ya? Dale un besito, a ti también. Corazón, qué pena que no te puedes venir con nosotras de viaje. Pero bueno, no importa. Tú te vienes los fines de semana, que tienes mucho trabajo en la oficina, de verdad. ¿Verdad? Nosotras vamos a estar estupendamente. ¿A que sí? Ten cuidado con el coche, que ahora hay un montón de loco por la carretera. Y tenemos un bebé. Nos vemos el sábado, ¿vale, cariño? ¿Le dices adiós a papá? Mira lo guapo que está, dormidito. Adiós. Adiós, papá. Adiós, papá. Nos vemos el sábado. Ahora, vámonos. Es curioso lo que me pasa contigo. Eres la única persona de este mundo que no me cree. ¿Por qué? ¿Porque tengo mis motivos? Francamente no. Nunca te he mentido. Bueno, Chabela, yo a veces pienso que tú me tomas por tonto. Vamos a ver. Te seguí. Y lo vi con mis propios ojos. Fuiste derechita a Luis, que te estaba esperando en aquella terraza. ¿Sí o no? Te lo vuelvo a repetir. Ese encuentro fue pura casualidad. Nada más. ¿Casualidad? Pero no me tomes el pelo, Chabela, por favor. ¿Qué es lo que andas tramando con ese hombre? Está bien. Te lo repito por última vez. Luis y yo nos conocimos el otro día cuando salí a cenar con Javier. Coincidimos en el mismo restaurante. Él iba con Fabi, se sentaron en la misma mesa, nos caímos bien y ya está. Eso es todo. Ya. Y fuiste tú quien propuso el restaurante para justificar el encuentro delante de Javier. ¡Que no! ¡Que fue día de Javier! Ay, Chabela, Chabela. Vamos a ser serios, ¿eh? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque desde el primer día que apareciste en este apartamento supe que ocultabas algo. ¿No crees en el azar y en el destino? Pues yo sí. El azar me ha proporcionado las mayores alegrías de mi vida. Claro, claro. Como encontrarte con Carla en la calle, por ejemplo. Exacto. Y no fue el azar lo que te llevó a la cárcel a visitarme, ¿no? Demasiados papeles y complicaciones. Me gusta ser consolidaria con los viejos amigos de fatiga. Pero, Chabela, por Dios. He recordado perfectamente que te pasabas todas las visitas preguntándome por Carla. Que dónde vivía, que a qué tipo de vida llevaba en la actualidad... Bueno, pero ¿qué tiene eso de malo? ¿Eh? Carla y yo somos buenas amigas y no hay que dejar siempre el pasado atrás. Ya, claro. Por eso no has parado hasta dar con ella. ¿Qué es lo que quieres? Y no me vuelvas a hablar de nostalgia. No puedo vetarlo. Hay algo del pasado que quiero recuperar. Vete a la mierda. ¿Qué quieres de Carla? De ella nada. Lo que quiero son los diamantes que te llevaste tú. ¿Roberto? ¿Javier? ¿Hay alguien en casa? Pero, por Dios, ¿qué ha pasado aquí? Tomás. Tomás, soy Juan. Dios, ¿no tienes pulso? Sí. Espérate. Está vivo. Javier. Javier. Dios, por favor, Javier. Ahí también. Roberto. Roberto. Roberto, por Dios. No me hagas esto, Roberto. Solo es un desmayo. Venga. Fabi. 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 Fabi, soy Juan. Tranquila. Fabi. Fabi. ¿Qué ha pasado? Creo que ha sido el vino. ¿El vino? ¿Cómo que el vino? No es posible. Alguien ha debido envenenarlo. Pero... ¿Pero quién? Bueno, es igual ahora, Fabi. ¿Qué notas? Estoy mareada y la boca seca. ¿Cómo están los demás? Bien. Están... Bien. Están inconscientes, dormidos. Pero... ¿Qué recuerdas? Pues que Roberto fue el primero en encontrarse mal. Mareado, raro. Poco a poco todos fuimos sintiendo lo mismo. Entonces... No, 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 no suertes. Tranquila, tranquila. Entonces todos empezaron a caer poco a poco. Y me pareció decir a Tomás, oír decir a Tomás antes de desplomarse que... ¿Qué? 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 Que el vino tenía algo. Voy a llamar a urgencias. ¿Y cómo están las niñas? Por Dios, dime que están bien. En cuanto ya me subo a verlas. No, Juan, por favor, las niñas lo primero. Dios mío, Cervita. ¿Cómo está? Está bien, voy a verlas. Tranquila, ¿eh? Sí, sí, hay seis personas intoxicadas. No sé, duermen. Por favor, vengan rápido. Vengan rápido, urgente. Ahora resulta que en aquella casa no había nada de valor, ¿no? Piensa lo que quieras, pero yo te he contado toda la verdad. Mentira. Aquel empresario era un estafador y le salía la pasta por las orejas. Claro, por eso fuimos a robarle. Víctor, por favor, no me hagas perder los nervios, ¿vale? Solo tú sabes dónde están esos diamantes. Y deberías compartir tu historia conmigo. Me lo debes. Yo no te debo nada. ¿Qué? Me debes mi silencio. De lo contrario, ahora tendrías un precioso balazo entre ceja y ceja. El hermano de Alfredo pagaría una pasta por saber tu paradero. Que no me asustas, Chabela. ¿Y sabes por qué? Porque no tengo nada que ocultar. Tengo las manos limpias. Ya. Está bien. Vamos a hacer memoria, ¿vale? La noche que entrasteis en casa de aquel empresario, no sabíamos ninguno de los tres lo que ibas a encontrar. ¿Cierto? ¿Cierto? Cierto. Discriminar a Carla en el asesinato. ¿Y qué más? Eso es todo. Después llegó la policía y lo demás es historia. 15 años en el talego. Ahora resulta que eres un héroe. ¿Quieres decir que te comiste todo el marrón sin tener nada que ver? ¿Eh? Mira, Chabela, no lo sé, pero eso es lo que ocurrió. Víctor, Carla y yo nos quedamos fuera hasta que escuchamos las sirenas de la policía. ¿Y? Que siempre me pregunté por qué tardaste tanto en salir de aquella casa. Solamente tenías que recoger la palanqueta. Ni siquiera tenías que borrar las huellas porque llevabais guantes. Es que no sé a dónde quieres ir a parar. Verás, hace algún tiempo defendí al hermano de Alfredo, Mariano Hernández, por un asunto de drogas. ¿Qué familia tan ejemplar? ¿Y? Que me dijo que el mismo día del asesinato de su hermano, de aquella casa desaparecieron unos diamantes valorados en tres millones de euros. ¿No puedes creer todo lo que te cuentan? Ya, y no lo hago. Pero es evidente qué fue lo que hiciste dentro de aquella casa. Buscar los diamantes y cogerlos. Eso está muy feo, Víctor. Y yo he venido a recuperar mi parte del botín. Tienes demasiada imaginación, Chabela. Deberías dedicarte a escribir novelas policíacas. Te iría muy bien. No sé cómo va a acabar esto. El papel de madre Cuaraje me está llevando a un callejón sin salida. Pero no te angusties. Simplemente déjalo. Eso es lo malo que tampoco puedo. Se lo debo a Elisa. Si le hago creer a Eva que estoy de su parte, puede que algún día acabe confesando su crimen. Y entonces... Ya, ya, ya. ¿Y si no lo hace? Quiero decir, si Eva nunca llega a confiar en ti... Entonces todo mi esfuerzo habrá sido inútil. O peor aún. Aunque acabe confesándolo todo, es posible que en un tribunal no sirviera como prueba para incriminarla. Mira lo que pasó con el auténtico padre Coraje. Es cierto. Después de infiltrarse dentro del grupo de los asesinos de su hijo, de ver cómo hacían todos sus trapicheos, incluso de escuchar como decía que lo habían matado, no pudieron hacer nada ante los tribunales. Pero conmigo podría repetirse la misma historia. Al fin y al cabo sería su palabra contra la mía. Es... es desesperante. Esa tía tendría que estar pudriéndose en la cárcel, coño. Y además, yo no sé cuánto tiempo voy a poder seguir fingiendo delante de Eva. Cada vez que la veo, cada vez que oigo su voz, me entran unas ganas terribles de agarrarle por el cuello y apretar... ¡Eh, eh, eh, nena! Pero si estás tan angustiada, ¿por qué no lo dejas? La vida tarde o temprano nos pone a todos en su lugar y Eva acabará pagando por sus crímenes. ¿Y hasta entonces qué? ¿Tendré que saludarla cada mañana cuando llegue a la oficina? ¿Felicitarle el día de su cumpleaños? ¿Pedirle que me cambie monedas para la máquina de café? No, Iván, no. Esto es demasiado duro. Incluso para mí. Odio a esa mujer. La odio... Como jamás pensé que se podría llegar a odiar a alguien. Y encima se dedica a llamarme, con cualquier excusa y a cualquier hora. No sé, un día de estos. Dime. Amalia, necesito algunos consejos sobre alimentación infantil. Lo siento, Eva, estaba durmiendo. Mira, como no es muy urgente, si te parece, mañana hablamos y te doy todos los consejos que necesites, ¿de acuerdo? Ahora, adiós. Nunca debí empezar esto. Ahora esta tarada no va a dejarme en paz. Lo analizáis todo, ¿eh? Y me llamáis. Venga, ya estoy tardando. ¿Qué hicieron cuando empezaron a sentirse mal? Apenas me dio tiempo a reaccionar. Me sentí mareado y todo se volvió negro. Lo siento, pero no recuerdo nada más. Y creo que me di un golpe en el hombro, porque me duele mucho. ¿Y usted, señorita? Oí gritar a Tomás. No entendía qué era lo que estaba pasando. Solo que me pesaba mucho el cuerpo y no me podía mover. Aunque creo que luego intenté levantarme. ¿Tiene idea de cuánto tiempo estuvo sin conocimiento? Pues no. La verdad que era todo tan confuso. Aunque bueno, luego llegó Juan y me explicó que estaban todos tirados en el suelo. Entonces comprendí qué era lo que estaba pasando. Ha sido el vino, ¿verdad? Sí, eso creen los analistas. Según parece, Eva Rivera ha envenenado el vino con un potente anestésico veterinario. Aunque bueno, estamos esperando aún los resultados de los análisis. ¿Eva? ¿Cómo están los demás, Juan? Parece que está todo bajo control. Carla descansa en su habitación. ¿Y Javier? Tranquila. Están atendiendo fuera la ambulancia. Pero no se lo tienen que llevar. Se recuperará. ¿Y Carmen y Tomás? Bueno, se han llevado a la peor parte. Al parecer bebieron más vino que los demás y los han ingresado en el hospital. Oiga, la empleada... Pepita, ¿verdad? Sí. Sí, la hemos tenido también que llevar. Tenía conmoción cerebral. Según parece, le dieron un golpe en la cabeza. Creo que, antes de perder el conocimiento, pudo reconocer a su agresora. ¿Ah? Eva. Joder, cómo pilla a esa loca de Eva. La voy a matar con mis propias manos. Entiendo su impulso, señor Salmerón. Pero no se preocupe. La atraparemos. La justicia se encargará de ella. Eso es lo malo. La justicia. ¿Qué quiere decir? Pues que de nada sirve que ustedes se encuentren pruebas y la detengan. Si luego llega un juez cándido y una abogada sin escrúpulos y la dejan nuevamente en libertad. ¿Cómo estáis? ¿Y tú? Pues... Mareado y bastante confuso. Pero vamos, supongo que más o menos igual que vosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Estáis todos bien? Silvia... Bueno, a la niña... ¿Qué le ha pasado a mi hija? Ha desaparecido. ¿Mi hija? ¿Mi hija es desaparecida? Yo me libré del exterminio de Eva solo porque estaba dormida como un tronco en mi habitación. Ya lo fuimos en colores con esa tía, sí, 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 es que está como una puta cabra. ¿Y tú cómo te enteraste del marrón? Por mi madre. Es que me entré en mi habitación y me despertó abrazándome como si me fuera a morir, diciéndome... ¡Ay, mi niña, mi niña! Ay, tía, qué mal rollo. Y que lo digas. Y encima, como últimamente la he dado porque interpretemos el papel de Barbie Perfecta y su hija maravillosa, pues pensé que era otra de sus escenitas. Y me entró un yuyu. Y me despierta mi padre dándome un abrazo y díndome todas esas chorradas y yo que se me tienen que dar terapia hasta los 30 años. Bueno, la historia mola, ¿no? Bueno, mola. Entonces, ¿cuándo vas a hacer la peli? Bueno, verás, Paula, que no te rebotes conmigo porque la historia está cojonuda, pero... Pero pasas de escribir el guión. No, no sé, lo que pasa es que estoy muy jodido por no haber encontrado a mi madre, pero bueno, que he pensado que soy un artista y que voy a espantar a todos mis fantasmas con mi arte. Entonces, ¿vas a rodar la historia de tus padres, aunque no haya aparecido Teresa? Eh, y me vendrá bien para el coco. Bueno, eso sin contar que me he quedado sin novia. Así que voy a rodar la historia con las pelas que me dio Roberto en el primer corto. Ya. Oye, tía, pero que... es que no te preocupes. Que yo te prometo que en la próxima peli, ¿eh?, voy a sacar la historia de tu familia, que también me pone. Vale. ¿Y cuándo empiezas? Pues chungo lo tengo. Voy a empezar la semana que viene en el cementerio de la Almudena, donde está la tumba falsa que compró mi padre, pero... Pero tu padre no te deja. No, no sé, mi padre se la refa un cifla, o sea que para rodar en ese cementerio tendría que tener el permis, o que sí, el papeleo... Ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues tendré que localizar otro, y no sé, y encima tengo que encargar otra lápida falsa. Oye, pues avísame cuando vayas a hacer eso, ¿eh?, porque ya sabes que todo eso de cementerios, muertos, lápidas, me chiflamazo. Cuenta con ello. He venido en cuanto he podido. ¿Por qué querías verme con tanta urgencia? Me has llamado más de veinte veces, y se me ha bloqueado hasta el buzón de voz. Mi hija ha desaparecido. ¡Se la ha llevado Eva! Javier, lo siento mucho. ¿Que lo sientes? ¿Estás segura? Tu defendida, la chiflada que ha sacado de la cárcel, la que ha sufrido una enfermedad transitoria por la mala administración de medicamentos, Eva, ¡se ha llevado a mi hija! Es que no, no, no sé qué decir. Pues no digas nada, pero actúa. Dime dónde se ha metido. Es que no lo sé. Me esfuerzo por no conocer la vida privada de mis clientes. Mira, me importa una mierda tu ética profesional. Quiero encontrar a mi hija, por Dios, solamente tiene cuatro meses, y está en manos de una psicópata asesina, Chabela. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamarla. Mira, es una criminal, pero lo suficientemente inteligente como para saber que a estas alturas todos sabemos lo que ha hecho, incluida tú. Eso habrá que verlo. Chabela, en cuanto llego tú vas a ver que estás conmigo, y entonces... Hola, soy Eva. Ahora estoy ocupada, pero deja tu número y tu teléfono y te llamaré lo antes posible. Eva, soy Chabela. Quería cenar esta noche. Verás, es que he estado dándole vueltas a lo de denunciar a Roberto, y creo que podríamos sacarle una pasta. Llámame, ¿vale? Chao. ¿Qué demonios de denunciar? Mira, olvídalo. Es que no se me ocurría otra forma para tentarla para que me llamase. No va a funcionar. No va a funcionar. Javier, te prometo que... que en cuanto me llame me pondré en contacto contigo. Lo siento mucho. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano por ayudarte. Mira, ya sé que no hace milagros, pero una buena taza de café al vio un poquito. ¿Te apetece o no? No, muchas gracias. Todavía tengo el estómago revuelto. Si me tomo algo, podría echar hasta la primera papilla. ¿Se sabe algo de pepita? Sí, sigue ingresada. Joder, Eva le atizó con saña en la cabeza. Pobrecilla. Le tiene que hacer un escáner y no sé cuántas pruebas más. Le pongo enferma solo de pensar lo que nos podía haber pasado. Si esa loca, en lugar de poner anestesia para caballos, le da por echar matarratas al vino. Esa mujer no volverá a hacernos nada. No, no, no. No si puedo evitarlo. Aún no me he recuperado del susto de verte tambaleándote cada vez más blanco hasta que te caíste. Yo, bueno, que se te llega a pasar algo. Ya. Antes de perder el conocimiento me dio tiempo a ver que vosotros tampoco os encontrarais muy bien. Fue horroroso. Menos mal que yo caí enseguida fulminada y no me enteré de nada. Roberto, me alegro mucho de que estés bien. Sobre todo después de lo que pasó el otro día. Fue como al principio. Está claro que por lo menos en eso nos entendemos muy bien tú y yo. Digamos que a pesar del poco entrenamiento no hemos llegado a perder el puntito. ¿Por qué no lo volvemos a intentar? Aún queda, cariño, es evidente que hay química y guardamos celosamente algún que otro secretillo. No te engañes, Carla. Sabes también como yo que no saldría bien. Yo soy un tipo atormentado. Y tú eres una víbora. Y qué mejor combinación. No cambias. Lo sé. Tiene que haber algo, algo que nos dé una pista sobre su paradero. La policía ha estado aquí y ya han registrado todo, pero no han encontrado nada que nos pueda ayudar. Aún así, Amalia, no solo la conocemos mejor que ellos. Igual se ha dejado algún resguardo, no sé, o... Ya la tengo. A lo mejor ha hecho alguna resbala por internet. No, no, no. Han mirado sus páginas personales y no han encontrado nada. Incluso les oí hablar con la central de reservas de Renze y de Iberia. Hasta han comprobado si ha alquilado un coche. Vale, ¿y si ha utilizado un nombre falso? También han comprobado eso. Ninguna de las personas que ayer alquilaron coches en Madrid responde a la descripción de Eva. Bueno, casi. Lo siento, Marias, que estoy un poco nerviosa. No te preocupes, es natural. Yo sé muy bien que se siente cuando te arrebatan una hija gratuitamente por maldad. Te desesperas porque... porque no sabes cómo funciona el cerebro de esa gente. Pero la encontrarán, ya lo verás. Te juro que yo por mi parte les he dicho todo lo que sabía. ¿Todo lo que sabías de qué? ¿Sabes algo? No, por Dios, ¿cómo voy a saber algo, no? ¿Entonces? Que quiero decir que... ¿Qué, qué? Lo que sea, dilo ya. Que Eva anoche me llamó por teléfono. ¿Sabes dónde está? No, no, yo en ese momento estaba ocupada y no le hice caso. ¿Y de qué hablasteis? De nada en particular. Si suele llamarme con la excusa más boba, prácticamente le colgué. Pero... Pero cuando me he enterado de lo que ha pasado, me di cuenta de que cuando hablé con ella, ya tenía la niña en su poder. Hombre, Carmen. ¿Qué tal estás? Bueno, pues la verdad es que todavía se me va un poco la cabeza. Me siento rara. Y se me hace muy extraño estar aquí en esta casa sin la niña. Todo me recuerda a ella. ¿Y tú cómo lo llevas? Con lo que respecta a la niña, pues igual que tú. Pero bastante más recuperado ya del anestésico. Por lo menos ya no tengo las náuseas que tenía ayer. Sí que era terriblemente desagradable. Bueno, yo me desperté en la camilla en el hospital. Y cuando abrí los ojos estaba confusa. No entendía nada de lo que me estaba pasando. ¿Y Tomás qué tal estás? Pues al pobre le pasó lo mismo que a mí. Nos despertamos los dos en mitad de un pasillo, tumbados en unas camillas. Estábamos mareadísimos. Y la gente iba y venía a nuestro alrededor y nadie nos atendía. La verdad es que ir a urgencias de la seguridad social se ha convertido en una eterna espera. Te puedes morir en un pasillo y no se da cuenta nadie. Bueno, al final terminamos por atendernos el uno al otro. Oye, Carmen, ya sé que este no es el momento más oportuno, pero deberías saber que Tomás se siente muy atraído por ti. Te equivocas. Entre Tomás y yo solamente hay amistad. Sí, me cuesta que para él solo soy una buena amiga. No, no, no. Mira, yo conozco muy bien a Tomás. Y he notado cómo te mira. Y te puedo asegurar que Tomás solo mira a una mujer así cuando... Que no, que no. Que el otro día le invité a cenar y ni siquiera vino. Aunque no sé. La verdad es que por mi parte tampoco quedó muy claro que esto fuera una invitación formal. Mira, de verdad, yo no sé cómo decirte esto para que no te moleste, pero yo creo que... tendrías que tratar de olvidarme, Carmen. Yo confundí mis sentimientos hacia ti y a... Déjalo. No, mira, yo lo que no quiero es que siga habiendo malos entendidos entre nosotros, ¿vale? Yo pienso que tendrías que abrirte a una nueva relación, ¿eh? Pero si no te esfuerces en desilusionarme, de verdad, que... que yo ya no estoy enamorada de ti. ¿Qué? Joder, ¿entonces? Pues que... Yo tampoco quiero que tú lo tomes a mal, que me pareces un tío estupendo y me caes genial, pero el Roberto que ha recuperado la memoria no es el Roberto del que yo me enamoré. Así que, por mi parte, puedes estar muy tranquilo. Pues sí que estamos bien. Perdóname, no sé, no sé, yo estoy aquí haciendo un ridículo pensando en que te mueres por mis huesos y resulta que te atraigo tanto como cuasimodo. Perdóname, ¿vale? Joder. Lo siento mucho, Javier. No sé cómo disculparme. Me siento fatal por no haber preguntado a Eva dónde estaba, pero... 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 ¿Cómo iba yo a saber que se había llevado a la niña? Esto es desesperante. Ni siquiera sé si sabrá... si sabrá atenderla, si querrá atenderla. No sé si le estará dando de comer. Sí, 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 sí. Por eso no te preocupes, de verdad. Precisamente me llamó para preguntarme algo sobre alimentación infantil. Me pidió consejo. Y tú no sospechaste nada, Amalia. Pero, ¿cómo iba a sospechar? Si lo llegó a saber, le habría preguntado algo, lo había intentado sosacarle. Es que no me entra en la cabeza. O sea, una psicópata llama a las tantas de la madrugada a tu casa preguntándote cómo bebé y te quedas tan ancha. Es que ella... siempre está hablando de bebé, de su bebé. Me da igual. El tema ya era sospechoso de por sí. Pero, por favor, si está embarazada de pocas faltas y ya ha comprado ropa al niño para cuando vaya al colegio. En su locura, podría estar planificando la alimentación para las vacaciones. Yo qué sé. No hay excusa, Amalia. Se ha escapado. Se ha escapado con mi bebé. ¡Eres una inútil! Lo siento. Lo siento muchísimo, de verdad. Soy un torpe. No, no... Tú no tienes la culpa de nada. No, no tengo ningún derecho a hablarte así. Yo... Yo te juro que también estoy muy preocupada por tu niña. No sé. De hecho, le pedí a la policía que interviniera mi teléfono, pero me dijeron que no hacía falta que en todo caso os llamaría a Roberto o a ti. No me puedo quitar de la cabeza lo que estará haciendo Eva con la niña. Cada vez que pienso que esa tía se ha librado de la cárcel es que me dan ganas de encadenarme en la puerta del juzgado para exigir que la vuelvan a encerrar. Bueno, lo primero es encontrarla para recuperar a Silvita. Con lo demás ya veremos. Pobre Javier, Ángel. Estaba destrozado. A ver, ¿y cómo va a estar? Y encima tenéis que daros con un canto en los dientes porque según esta de perjudicada, qué sé yo, le podría haber dado por poner estrindina. Y a estas horas estabais todos criando malvas. Con Eva siempre puede haber una vuelta de tuerca. Aunque uno de nosotros hubiera tomado más vina de la cuenta... Pues la habría palmado por sobredosis. Uy, es que me da un escalofrío solo de pensarlo. Lo que no entiendo es qué pretende Eva con todo esto. Pues no lo sé, no tengo ni idea. Te juro que a veces pienso que es el mismísimo demonio. Como si fuera un demonio infantil. Mira, por ejemplo, cómo se lo montó con todos nosotros. Fuimos cayendo uno a uno dormidos. Para mí, que se inspiró en el cuento de la bella durmiente. Y ella interpretaba maléfica, que le va el pelo, por cierto. Por Dios, vamos a dejarlo porque te juro que me timbran hasta las piernas. Vale, vale. Oye, ¿qué quería decirte tu madre el otro día cuando me pidió que os dejara solas? Entiendo tu discreción, pero conmigo puedes hablar porque estoy al tanto de todo. A que te confeso que tiene una historia con Iván. No. Quería hablarme de los resultados de mi revisión médica. Los tenía desde hace días pero no se había atrevido a decírmelo. Nena, cariño, ¿va todo bien? El coágulo se ha disuelto. Pero eso es maravilloso. Sin embargo, ha quedado un daño cerebral permanente. Mi teguera no tiene cura. Hola, cariño. Oye, mamá, cuando tú quieres que deje el ordenador, lo apago y lo dejo, ¿eh? No, 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 no he venido a regañarte ni a prohibirte nada. Solo es que estoy preocupada desde que secuestraron a tu primita. Ay, a mí también me da mucha pena que la haya secuestrado. No la matará, ¿verdad? No, no, por supuesto que no, tú no te preocupes. Pero... ¿Qué, mamá? Cielo, quiero que no hables con desconocidos, que no vayas a lugares que no conoces, que vuelvas antes a casa, que te lleves el móvil siempre... ¡Basta ya! ¿Qué, hija? No puedo más. Ah, tú también estás preocupada, ¿pues acaso te secuestran? No, no, no es eso. Me extrañaría mucho que alguien quisiera secuestrarme. Entre otras cosas, porque le hablaría de cadáveres descompuestos, de vísceras malolientes. Total, que acabaría suplicándome que volviera a casa. Pues de verdad, cielo, que no te entiendo. Si yo lo que estoy intentando es que tú te sientas protegida, cuidada... Yo lo único que intento es ser una madre perfecta para ti. Eso es justo lo que no puedo aguantar por más tiempo. Me gustabas más como eras antes. ¿Lo dices en serio? Palabra de niño Jesús. Quiero recuperar a mi madre. A la auténtica. Bueno, ya sé que antes no entendía por qué hacías cosas tan distintas a las otras madres, pero molabas. Tú tampoco eres una hija normal y corriente. Y así quiero ser otra vez. Pues nada, tendré que volver a ser la misma de siempre con tal de hacerte feliz. Me gustabas tal y como eres. Resulta más divertida que cuando juegas a hacer el papel de un padre de mamá. Oye, por cierto, es una lástima que hayan secuestrado a tu primita, pero... ¿Y lo bien que se duerme sin escuchar sus berridos a medianoche? Es verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué madrugador? Te estaba esperando para despedirme. Me voy. ¿Qué pasa? ¿Que has encontrado a mi madre y vas a buscarla? No, no, no. Pero Marisa tiene razón. Necesita su propio espacio y yo debo respetarlo. Entonces... Verás, he alquilado un apartamento. Es lo bueno que tienen estas fechas. La ciudad se vacía y se encuentran verdaderos chollos. ¿Qué quieres decir? ¿Que ya no vas a vivir con nosotros? Ajá, eso es. ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres a mi madre? No, no, no. Al contrario. La quiero muchísimo. Podría decirte que... Bueno, que la quiero más que nunca porque ahora la comprendo. Entonces yo no veo la necesidad de que te vayas. No sé, ya solo te pido que reflexionaras. Sí, y eso es lo que voy a hacer, pero... pero en mi propio espacio. Luis, si siguiera viviendo aquí, jamás vería las cosas con claridad. Bueno, el piénsatelo bien... No, ya está pensado. Voy a poner espacio por medio para que podamos decidir nuestro... nuestro futuro. Adiós, Luis. ¿Cuánto tiempo hace que tú y yo no? No me digas que llevas la cuenta. Yo no, pero hay una parte de mí que te echa mucho de menos. O sea, grosero. ¿Me estaba refiriendo a mi corazón o es que tú estabas pensando en otra cosa? No pensaba en absolutamente nada. ¿Qué pasa, Carla? Es que ya no te apetece. Mira, hace un calor espantoso y me dan ataques de asfixia solamente de pensarlo. Pero si en esta casa hay aire acondicionado y hace un frío polar. Bueno, pues no se trata de temperatura. Es que no me apetece y punto. Pero, Carla, por favor, pero no te hagas de rogar, mujer, pero no... ¿Tú qué pasa? ¿Que no lees las revistas? En todas dicen que el verano es la estación ideal para retozar con tu pareja. ¿Por qué? Pues porque los cuerpos van más ligeros. La ropa y... Bueno, basta ya, ¿no? Sí, claro, va, basta ya. ¿Pero tú qué coño te crees? Soy tonto, me chupo el dedo y no sé de qué vas. Pues si lo tienes tan claro, dímelo. He visto cómo te morreabas con Roberto. ¿Y qué? ¿A qué estás jugando? A nada. Roberto es mi marido, pues que no te acuerdas. Claro, claro. También no era cuando decidiste meterte en mi cama, ¿no? Pero entonces, como él no recordaba ni su firma, no podía nombrarte su heredera, ¿no es verdad? Víctor, no te soporto cuando te pones celoso. O sea, que tengo que ponerme celoso. Piensa lo que te dé la gana. Roberto es mi marido y está loco por mí, ¿vale? ¿Y nuestro pacto? ¿De qué pacto hablas? Roberto seguía siendo tu marido, pero yo era el único hombre que cuidaba de tu jardín. ¿No es así? Estoy totalmente de acuerdo. Cuida del jardín y de la piscina. Echale un poquito de cloro. Últimamente se está poniendo el agua turbia. Hombre, yo me lo imaginaba más monumental, ¿eh? Así, en la línea de la almudena, pero... No sé, reconozco que no está mal. Tiene... Tiene una atmósfera especial y una luz que... ¡Ey, Nico, Nico, Nico! Mira, escucha esto, ¿eh? La ve hasta morir. Ahora soy libre. ¡Qué capullo el marido! Anda, que... La pobre palma y él, en vez de un epitafio, baila una botana en el culo. A ver, si... Tengo aquí la cámara y empiezo la primera secuencia con una panorámica para situar la acción... Sí, pues anda, que esto, mira, mira. Antonio, espérame en el cielo. Yo no tengo prisa. Nico, tío, ¿tú cómo te llamas? Pasa, tronco, que te has metido. Nada, te lo juro, pero ¿cómo te llamas? Nico. No, me refiero al nombre completo. Nicolás. ¿Qué nombre? Nombre y apellido, joder. Mira, macho, me estás pegando una rayada que lo flipas. Vamos a ver, ¿tú te llamas Nicolás del Castillo Ortiz? Sí, tronco, que sí, pero que a lo mejor quito de Ortiz para los créditos y se lo dejo del Castillo, si es lo que te preocupa. Que no, ¿tu padre se llama Francisco y tu madre Teresa? ¿Qué pasa? Que no te ha leído avión, claro, así después no me extraña que tenga que echar siempre una mano en el desglose. No, ¿y tu cumpleaños es el 15 de noviembre? Joder, me estás tocando las pelotas. Aquí viene tanta preguntita chorra, ¿qué pasa? ¿Que me vas a hacer la carta astral? ¿Qué? No, sígueme. Mira, y te juro por estopa que no me he fumado ni un simple canto. Venga. Mira ahí, tío. Nicolás del Castillo Ortiz, fallecido por meningitis a los seis meses de edad. Tus desconsolados padres Francisco y Teresa no te olvidan. Pues yo, ¿ya estás bien, Nico? Ven, 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 siéntate que te va a dar algo, ¿eh? Siéntate que te vas a quedar rondo. Sí. Bueno, tú respira hondo y despacio, ¿vale? Así. Esto sí que es heavy. ¿Qué, qué, qué? ¿Sabes? ¿Qué no puede ser, tío? ¿Qué? ¿Yo qué sé? Coño, que tiene que haber un error. Bueno, yo qué sé, ¿sabes? A lo mejor es que tenía otro hermano gemelo que también se llamaba Nico y que murió, ¿no? ¿Y a él también le llamaron Nico? ¿Pero qué pasa? ¿Que no había más nombres en el mundo? Hombre, yo qué sé, a lo mejor es que quisieran también recordar a otro hermano de esa manera, ¿no? Qué mal rollo. Hay que estar mal de la azotea para hacer algo así. Mira, yo pienso que la madre cuando murió el otro gemelo cayó en una profunda depresión y se fugó con el viajante o incluso puede hasta que se suicidara. ¡Que basta ya! ¡Déjate de decir tontería! Ni mi madre se suicidó ni yo tengo un hermano gemelo. ¡Hostia! Que no son tonterías, Nico. Puede que no quisieran decidirlo para que tú no sufrieras. No, imposible. Tú puedes militar, ¿no? A lo mejor hizo lo mismo que hacían en Argentina. Puede que como tu hermano murió quiso tener otro hijo y te robara de algún sitio. Yo, yo, yo es que no puedo creer lo que estáis diciendo. ¡Vosotros sois gilipollas! No, no te pongas nervioso porque solo intentamos ayudarte. Yo es que alucino con la manera que estáis flipando. Pero entonces, a ver, a ver, entonces, ¿qué hay que explicar si le das todo esto? ¿Por qué tú no estás criando malva? Ya, pero esta tumba es igual de falsa que la de mi madre. ¿Crees que ha sido tu padre? No sé, yo lo había demasiado hasta para él, ¿eh? No creo que se te viera. Yo sí. Vamos, lo conozco como si lo hubiera parido. Víctor lo vio todo y no ha habido manera de convencerle de que nuestro encuentro fue casual. ¡Joder! Nadie debe saber la relación que nos une. Me temo que eso ya es imposible. No estamos siendo prudentes. El más mínimo fallo puede dar al traste con todos nuestros planes. ¡Ni siquiera debería estar aquí! Bueno, vale, tranquilízate. No seas paranoico. Aquí no puede venir nadie. ¿Qué pasa? ¿Tan pocos amigos tienes? El único que puede venir es Javier y por desgracia tiene cosas más importantes de las que ocuparse. ¿Se sabe algo de la niña? Nada. Javier está en su casa pegado al teléfono intentando tener noticias suyas. Joder, está destrozado. Desde que Javier llegó a Madrid hemos sido rivales. Bueno, enemigos. Pero de verdad que siento mucho lo que le está pasando. Lo único bueno de todo este asunto es que nadie estará pendiente de nuestros movimientos. ¿Y qué vamos a hacer con Víctor? ¿Le puede contar a Carla que nos vio? No, no lo hará. Por la cuenta que le trae. ¿Y cómo estás tan segura? Si me delata le delato yo a él. Y te puedo asegurar que Carla le mata. Se llevó una pasta en diamantes y ha estado ocultándoselo durante muchos años. De todas formas no te fíes, ¿eh? Con esta gente nunca se sabe. Cuanto más acorralados se ven más peligrosos son. Sé manejar mis cartas. No sé si se te olvida que yo fui una de ellos. ¿Y qué piensas hacer? Por el momento estoy poniéndole nervioso para ver si da un paso a un falso. Necesito saber dónde están esos diamantes. Ya. ¿Y si los coge y huye? No lo hará. Por lo menos hasta que termine el último día de condena. ¿Por qué? Tiene la libertad condicional y puede moverse sin ningún tipo de restricciones. Ya, pero se ha propuesto hacer las cosas bien. Quiere empezar una nueva vida sin tener que tener miedo a las represarias. ¿Y ese ataque de civismo? ¿Qué pasa? ¿Que ahora la cárcel sirve para reinsertar a la gente en la sociedad? No, la cárcel no. Paula. Quiere ganarse su cariño. Precisamente por eso volvió a casa de Carla. Te apuesto lo que quieras a que el último día de condena coja a su hija y desaparece. Y ahí estarás tú para impedirlo, ¿no? ¿Cuánto queda para el día de...? Poco. Muy poco. Ten paciencia. Vale. Yo tendré paciencia. Pero tú asegúrate de que Víctor no va con el cuento a nadie. Bueno, ya te he dicho que Carla... No es Carla quien me preocupa. Me preocupa mucho más que Roberto y Javier se enteren. Les echó un somnífero en el vino y cuando todos estaban dormidos entró y se llevó a Silvita. Pero bueno, me voy unos días y fíjate todo lo que pasa. Secuestrar a un bebé, pero qué horror. Mira, a mí ya no me extraña nada. Como no te extraña lo que ocurre en las pesadillas. Y eso es lo que es esta mujer, una pesadilla. Pero si la hubieran encerrado a tiempo a esa loca no habría pasado nada de esto. ¿Cuántas víctimas más tendrá que haber? Pobre Javier. Sé por lo que está pasando en estos momentos. Espero que todo salga bien. Oye, ¿y Fabi está con él? No. Ha preferido mantenerse al margen. Claro. Todavía le hace daño estar cerca de él, ¿no? No creo que lo supere nunca. Y la pobre además no está en su mejor momento. Le he dicho la verdad sobre su ceguera. Que es permanente. Dios mío. ¿Y cómo está? Pues dadas las circunstancias, bien. No esperaba que reaccionara con tanta entereza. Estoy muy orgullosa de ella. Fabi es muy fuerte. Verás cómo sale adelante. Va a hacer ahora un curso en la once. Quiere aprender a llevar una vida normal. Me alegro de que se lo haya tomado así. Bueno, ya te he puesto al corriente de todo. Ahora te toca a ti. Es necesario. ¿Por qué no lo dejamos para otro día y cuando haya descansado un poco? No te vas a librar de mí tan fácilmente. Tienes problemas con Manuel, ¿verdad? Pues sí me he tomado unas vacaciones. Es porque necesitaba alejarme de él. Me imaginaba algo así. Antes de irme tuvimos una discusión muy fuerte y quería poner tierra de por medio. Necesitaba tiempo para pensar un poco en mi vida. ¿Y has tomado ya una decisión? Le quiero, pero no es suficiente. Me he dado cuenta que vivir con Manuel es demasiado difícil. La armonía doméstica es muy difícil de conseguir. Lo sé por experiencia. Hay que ceder mucho. Ya, pero yo ya no puedo más. No puedo seguir viviendo a su lado. No podemos vivir bajo el mismo techo. Lo siento. ¿Y se lo has dicho ya? No. No he tenido valor. Me resulta muy duro decirle que tiene que marcharse de casa. ¿Estás segura? No quiero romper con él, pero tampoco podemos seguir juntos si no lo tengo claro. Amalia, ¿cómo se lo digo? Créeme que me gustaría ayudarte, pero precisamente yo no soy la más indicada para darte consejo en este asunto. Me alegra mucho que esté de vuelta con nosotros, Pepita. Muchas gracias, señor. Yo también me alegro y no sabe cuánto. Yo ya me hacía en el otro barrio. La verdad, siento mucho que se haya visto involucrada en algo que a usted no le afectaba. Eva simplemente la atacó porque vivió con nosotros. Permítame decirle que esa señora tiene muy mal genio. No lo sabe usted bien. Buenos días. ¿Qué tal, Pepita? ¿Cómo se encuentra? Mejor, gracias. Solo un poco angustiada por lo de la bebé. ¿Se sabe algo? No. Ni una sola noticia. No te preocupes, Javier. La policía dará con ella. Eva tendrá que comprar pañales o papillas para Silvia en algún momento. Tendrá que salir a la calle. ¿Qué va a tomar el señor? Café solo, Pepita. Me he peinado ojo en toda la noche. Pues eso no te va a ayudar precisamente a calmarte. ¿Por qué no comes algo? Te sentará bien. Mira, si sigues aquí vas a quedar enfermo. No me apetece comer nada. No puedo dejar de pensar en Silvia y en si esa malnacida le habrá hecho daño. Bueno, no te podemos obligar a tomar nada que a ti no te apetezca. Pepita, traiga más café, por favor. Enseguida. Señora, después del desayuno ¿puedo hablar con usted? Es que ahora no es un buen momento. Mejor lo dejamos para otro día. No hemos superado todavía el susto que hemos pasado. La policía está entrando, saliendo, terminando los teléfonos, en fin, que aún hay demasiado jaleo. Entiendo, señora. Con permiso. ¿Por qué no quieres hablar con ella? Tampoco hay tanto jaleo. ¿Es capaz de pedirnos una indemnización o una subida de sueldo después de lo ocurrido? Se lo merece, ¿no? ¿Cómo se nota que no tenéis que tratar vosotros con el servicio? Últimamente están muy subiditos. ¿El jardinero también? No, el jardinero está controlado. De momento. Me alegro. Mira, Silvita, te he traído tu juguete favorito. Bueno, te he traído todo. Lo que estaba en casa, porque ahora no podemos salir a comprar nada. Porque no te puedes quedar solita aquí. ¿Y esa sonrisa? ¿Eh? ¿Te gusta el hotel, ¿verdad? Mira. Estamos aquí la mar de bien con el aire acondicionado. Tranquilitas. Y aquí no nos va a molestar nadie. ¿Cosa? ¿Qué? No te pongas triste. Yo también echo de menos a papá. Pero es que, claro, papá es un hombre muy importante. Está dirigiendo una empresa y no puede estar con nosotras todo el rato. Pero no te preocupes que va a venir muy pronto. Muy pronto estaremos los tres juntos. Vas a ver lo bien que lo vamos a pasar cuando esté Roberto. y viviremos siempre, siempre juntos. Y seremos felices y comeremos perdices como las princesas de los cuentos, Silvita. ¿Dónde estás, mi niña? Me haces tanta falta. Eres lo único que tengo. Lo mejor que tengo. Si esa psicópata te ha hecho algo, yo te juro que la mato. Adelante. ¿Puedo pasar? Sí, estás buscando a mi hermano. Él está ahí fuera. En el jardín, ya lo sé. He estado hablando un ratito con él. Aunque realmente he venido a verte a ti. ¿A mí? ¿Cómo estás? Bueno, todavía tenemos que esperar. Hay que dejar que la policía actúe. La verdad, Javier, que a mí no me engañas. Fabi, estoy destrozado. No sé cuánto tiempo voy a poder aguantar esta incertidumbre. No nos dejo de pensar en mi hija. Sé por lo que estás pasando. Cuando Elisa desapareció, sentí lo mismo. ¿Tú también me vas a decir que tenga paciencia? No, porque sé que es imposible. Lo único que quiero que sepas es que estoy aquí para lo que necesites. Gracias. Tengo tanto miedo. No sé por qué se la habrá llevado, pero si te sirve de algo no creo que le haga daño. Es una niña muy pequeña y ha sufrido muchísimo. Su madre murió de un cáncer terminal que ella así por poco lo cuenta. Luego estuvo enferma y ahora está psicopata a la secuestrada. Si la hubieran encerrado cuando la cogieron nada de esto habría pasado. Yo tengo la culpa de todo, Fabi. No supe defender a mi hija. No digas eso. Nunca nadie podría imaginar que ella cometiera semejante locura. Eva estaba libre. Eso era motivo suficiente para que yo hubiera tomado alguna medida. ¿Y qué si lo hubieses tomado? ¿No te hubieras sabido de nada? Eso ya nunca lo sabremos. Hasta ahora nadie ha podido detenerla. Es imprevisible. Ya sabes, yo te agradezco mucho que intentes animarme pero no puedo dejar de pensar así. Si mi hija llega a morir por... me imagina que llora todo lo que quiera. Yo lo siento tanto. Dios. Mi niña como abuela. Hasta... Hasta el ce... Ay. Ay, corazón. Ay, espérate, que me he mareado un poco. Que mi mamá se ha mareado. Ay, espera, espera. No, no, ven, no. Ay. Ven aquí, bicho. Ay. Es que creo que todavía no me he recuperado del parto. Fue un parto muy difícil, ¿sabe, bicho? Porque el médico decía que tú no ibas a nacer pero yo sabía que tú sí que podías. Y mira, aquí está. Más guapa y más estupenda que nada. Ay, Dios. Creo que me he vuelto a marear. Ostras, creo que voy a vomitar. Espera, que mamá está un poco malita pero tú no te preocupes, ¿eh? No te preocupes que yo me pongo bien. Gordon, no llores. Mamá está malita pero se pone bien rápido. Solo descanso un poquito y ya está, ¿vale? No, Gordon, no llores ahora, porfa. Así, así. Fabi, siento mucho haberte montado este numerito, de verdad, lo siento. No tienes que disculparte por nada. Llorar libera tensión y tú lo estás pasando peor que nunca. Lo necesitabas. Sí, pero tú tienes demasiados problemas como para que encima yo te cargue con todo lo que se me pasa a mí por la cabeza. Yo también quiero mucho a Silvita y lo estoy pasando fatal por ella. Sí, pero tú, estando como estás... ¿Cómo estás? Es lo que ibas a decir, ¿no? Tranquilo, que yo ya me he hecho la idea. No pierdas la esperanza, ¿vale? Seguro que algún día cercano hay... Los médicos han dicho que nunca más volveré a ver. Mi ceguera es irreversible. No te imaginas cuánto lo siento. Gracias. Perdóname toda mi obra. Aunque no creas que voy a tirarla toda ya así como así. Me defraudarías mucho si lo hicieras. La medicina avanza muy rápidamente. Y yo voy a estar pendiente a cualquier avance que salga por pequeño que sea. No sabes cuánto me alegro de oírte hablar así con tanta fuerza. Necesito intentarlo. Aunque también soy realista y tengo que estar preparada para lo peor. ¿Y qué vas a hacer? Pues de momento me he apuntado en un curso de rehabilitación de la once. Quiero aprender a manejarme con un bastón. Ah. ¿Con un bastón? Sí. A mí también me suena raro hablar de bastones y de perros lazarillos pero hay que acostumbrarse. Necesito valerme por mí misma. No quiero ser una carga para nadie. Fabi, estoy muy orgullosa de ti. Eres una mujer muy valiente. No se trata de valentía. Simplemente me queda toda una vida por delante y quiero vivirla con intensidad. Solo tengo que habituarme a una nueva condición que nunca cambiará. por favor, que no esté fuera de España. Chabela. Exacto. ¿Cuánto tiempo sin saber nada de ti? Lo mismo digo, que es de tu vida. Sigo vivo, así que lo de siempre, yendo de un lado para otro. Trabajo y más trabajo. Ya. Oye, ¿te acuerdas de cuando te enviaron a Marrocos a hacer aquel trabajito? ¿Quieres que te devuelva un favor, eh? ¿Por eso me has llamado? Bingo. Se nota que eres agente del CESI. Eres un chico listo. No lo suficiente como para evitar que te fueras. Mejor no hablar del pasado, ¿vale? Es mejor dejarla atrás. Está bien. Bueno, tú dirás. ¿Qué puedo hacer por ti? Verás, estoy intentando saber dónde está una mujer. Se llama Eva Rivera y casi con total seguridad va acompañada de un bebé, una niña. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Necesito saber su paradero. No sé si ha acogido algún hotel, algún ave, algún avión o cualquier medio de transporte que necesite de identificación. No creo que tarde mucho en bajar porque lleva ya un buen rato arriba. Pero siéntate, ¿vale? Vale. ¿Qué tal, Carla? Mira, ya está. Hola. Me he pasado para ver cómo estás. ¿Se sabe algo? Acabo de hablar con la policía y todavía no saben nada. Parece como si a Eva se la hubiera tragado la tierra. Y a mi hija con ella. Bueno, ojalá de señales de vida pronto. si por lo menos llamara, podría intentar convencerla. Está obsesionada conmigo y la envolvería, le haría falsas promesas. Cariño, no te tortures. Por ahora nadie puede hacer nada. Siento mucho todo lo que estáis pasando, pero yo también traigo malas noticias. ¿De qué se trata? Tienen que ver con Carla. Conmigo. ¿Qué pasa? Por favor, suéltalo ya. Dalo por hecho. No te preocupes. Estar en Europa las encontraré. Sabía que podía confiar en tu experiencia. Anda, déjalo ya. No me hagas la pelota, que no te pega nada. Tienes razón. Antes de ponerme a ello, dime una cosa. ¿Por qué esa mujer y el bebé son tan importantes para ti? Sabes, eres muy curioso. Por eso me dicen gente. ¿Me lo vas a decir o no? La mujer no me importa nada. De hecho, me da igual si está viva o muerta. La que me importa es la niña. ¿Algún familiar? No. Es alguien a quien aprecio mucho. Esa loca ha secuestrado a su hija. Entiendo. ¿Aprecias tanto a ese alguien como me apreciaste a mí? Lo he dicho. Eres muy curioso y no pienso contestar a eso. Ya lo has hecho. Bueno, avísame cuando sepas algo, ¿vale? Adiós. Espero que sirva para algo. La policía ha descubierto que el cadáver que identificamos como Gema López en realidad era el de Inés. Lo sabía. ¿Cómo es posible que se equivocaran? No, no lo hicieron. Me explico. Gema López e Inés Frías son la misma persona. Esa mujer cambió su identidad. ¿Por qué? No tengo ni idea. Lo único que sé es que pasó su infancia en un reformatorio. Cuando salió, Gema murió e Inés apareció en escena. O sea, que Carla tenía razón. ¿Lo sabías? No exactamente. Pero Inés y yo éramos amigas desde hace muchos años y hace tiempo me confesó lo del reformatorio. Por eso estaba segura de que era ella. Cuando escuché el nombre de Gema López... ¿Y por qué no dijiste nada? Porque era su gran secreto. No quería traicionarla. Era mi manera de darle mi último adiós. ¿Y la policía te ha dicho algo más? Bueno, tiene una pista sobre el asesino. Parece que el hecho de que el coche fuera alquilado puede ser decisivo para dar con el culpable. ¿Tienen alguna idea de quién se trata? No, todavía no, pero están investigando a fondo. No creo que se les escape. No ha podido desaparecer así como así. Alguien ha tenido que verla. Estoy convencida de que esa tal Chavel ha tenido algo que ver con el secuestro de Silvita. Incluso hasta podría estar en contacto con Eva. No sé. Una cosa es defender a unos indeseables y otra bien distinta colaborar con ellos en un delito. Pues cuando Eva se coló aquí para intentar atacarme fue corriendo a contárselo a Chavel para que la ayudase. ¿Quién nos dice que esta vez no ha hecho lo mismo? ¿La policía ha hablado con ella? Sí, y les ha dicho que no sabe nada. Pero yo no me lo creo. Tenemos que sonsacarle la verdad. Vamos a ver, si ella no le ha contado nada a la policía, desde luego no lo va a contar a nosotros. Ya está. Presentándome en casa de Chavela haciéndome pasar por un amigo o un familiar de Eva. A ver si así suelta prenda. No, no creo que funcione. Chavela es más lista que el hambre. Se daría cuenta del plan. Pues entonces no se me ocurre nada. Pues a mí sí. Tengo una idea. Uy, por la cara que estás poniendo debe ser una locura. Tienes que colarte en el apartamento de Roberto e investigar. ¿Investigar qué? Ay, pues... Pues mira, no lo sé. Tampoco tengo muchas esperanzas de que encuentres nada. Estoy convencida de que esa chavela no es trigo limpia. No, no, vamos a ver, eso es allanamiento de morada. Si me pillan se me cae el pelo. Ay, tío, por favor, hay que agotar todas las posibilidades y evitar hasta un peligro. Mira, si pudiera hacerlo yo misma no te pediría el favor. ¿Qué me dices? ¿Te colarás en el apartamento? Es el apartamento de Roberto. Si me pilla a Carla me mata. Aparte que ella ya sabe que yo he sido el que se hizo pasar por Pedro Pérez. Carla ya no vive allí. El único que podría reconocerte es Javier y no sale de su casa esperando noticias de Silvita. Bueno, vamos a ver, ¿qué sabemos de Chabela? ¿De sus costumbres, sus horarios? Porque si no lo llevamos chungo. Mañana tienes el camino libre. Estarán los juzgados hasta el mediodía. Y además tenía una copia de las llaves del apartamento. Ni siquiera tendrías que forzar la cerradura. Está bien. No sé cómo lo haces pero siempre me convences. Gracias, Tito. Gracias. Manuel, ¿eres tú? No, soy tu madre. Mamá. ¿Qué tal? Hola, hijo. ¿Dónde te habías metido? Yo te esperaba esta mañana. Pues, perdona, es que me he entretenido. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Bueno, la verdad es que estaba retrasando el momento de volver. No me apetecía nada enfrentarme a Manuel. ¿Dónde está? Se ha marchado. ¿Y sabes si va a tardar mucho en volver? No me has entendido. Se ha ido de casa y no va a volver más. ¿Cómo que se ha ido? Ha alquilado un piso. Dice que ha entendido que vuestra relación no funcionaba y que tú necesitabas espacio. ¿Y lo ha hecho así? ¿Sin contar conmigo? Bueno, en el fondo es lo que querías, ¿no? Pero ni siquiera ha sido capaz de esperarme para despedirse. Como si lo nuestro no le importase. Bueno, ya lo dice el refrán. Enemigo que huye, puente de plata. Ay, por favor, déjate de refrán. Es que no estoy de humor. A ver, tú ibas a pedirle que se fuera, ¿no? Pues él te ha ahorrado ese mal trago. Te lo he puesto fácil. Pero yo todavía no había tomado una decisión definitiva. Quería hablar de lo nuestro para saber si teníamos alguna posibilidad. Perdona, mamá, pero a veces no hay quien te entienda. ¿A mí? ¿Y qué he hecho yo? Mira, llevas una semana fuera. No has querido hablar con él. Saber de él. ¿Y ahora te enfadas porque él se ha alargado sin consultártelo? Necesitaba pensar. Lo que tenéis que hacer es dejar de jugar al ratón y al gato. Ahí llamarle si quieres arreglar lo vuestro. ¿Quién? ¿Yo? Yo no pienso ir detrás de Manuel. Vamos, que llame él si quiere algo. Por favor. Parecéis dos adolescentes, de verdad. ¿Te apetece una copita? Sí, gracias, la necesito. Oye, muchas gracias por quedarte a cenar, ¿eh? ¿Tan mal os lleváis? Pero nos viene bien tener visita. Desde la desaparición de Silvia los ánimos están por los suelos. Necesitamos estarnos un poquito, hablar de las cosas para que la espera sea un poquito más lloradera. Bueno, pues en ese caso dime que ¿qué tal te fue con Carmen? ¿La llegaste a ver? Menudo papelón me hiciste pasar, cabronazo. ¿Yo? ¿Qué pasó? Insistió en volver contigo, claro. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Al contrario. Yo ahí desplegando una batería de argumentos para convencerla de que se desenamorara de mí y resulta que no soy su tipo. ¿Qué? Lo que oyes. No está enamorada de mí y hace ya tiempo de eso. ¿Y qué? Entonces, ¿de quién? Le pregunté y lo único que me dijo fue que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dijo, coño? Habla. Que le invitó a cenar y que no apareció. La pobre estaba muy disgustada. Anoche tuve que quedarme en el anatómico para hacer una autopsia de última hora que... ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Entonces qué? ¿Te dijo que yo le gustaba? Bueno, explícitamente no. Pero a mí me pareció que estaba muy claro. No quise seguir indagando porque ella había hecho mucho ridículo, ¿entiendes? Pero yo creo que sí. ¿En serio? ¿En serio que crees que yo a ella le...? ¿Eh? A ver, chaval, te voy a dar dos consejos. El primero es que dejes de tartamudear. Y el segundo, ¿por qué no averiguas qué es lo que sientes exactamente? ¿Y si te equivocas? ¿Cómo era eso que dijiste? ¡Ah, sí! Que te ibas a tirar a la piscina, ¿no? Bueno, sí, sí. Tienes razón. Soy adulto. No puedo comportarme como un adolescente asustado. Entonces, vas a hablar con ella, ¿no? No. No es el momento. Ahora está hecha polvo por lo de Silvia. Es verdad. La verdad es que ella la ha cuidado desde que nació y es como si fuera su propia madre. Ya, pero... Cuando se solucione todo, que se va a solucionar, iré a por ella. ¿Molesto? Carmen, no, no, pasa. ¿Desayunas conmigo? ¿Qué tal estás? Mal. Me he pegado a ojo en toda la noche. Me siento tan culpable por lo que le ha pasado a Silvia. No digas eso. Tú no tienes la culpa de nada. Eva te drogó igual que a todos. Bueno, pues por eso. Es que no tenía que haber cenado con vosotros. Como si fuera de la familia, ¿no? Tenía que haber estado con ella, junto a la cuna. Bueno, no le des más vueltas. Si hubieras estado junto a ella, Eva te habría golpeado igual que a Pepita. O quizá te hubiera hecho algo peor. Perdón, señor. El café. Gracias, Pepita. Ya lo sé, bello. Déjalo aquí. Señor, quiero aprovechar para pedirle libre el día jueves. Yo sé que no es un buen momento, pero... Pepita, dígaslo a Carla. Ella se encarga de todos los asuntos de la casa. Sí, sí, ya lo sé, pero es imposible. Lo he intentado. Está muy agobiada. Yo sé que también usted, pero usted siempre me escucha. Bueno, cójase los días que necesite, ¿de acuerdo? Bien, señor. No crea que es para irme a pasear, ni mucho menos, sino que es que voy... Estoy sacando los papeles de mi hija y tengo que ir al ministerio... Pepita, no hace falta que me dé explicaciones. Yo confío en usted. Bien, señor. Papá, ¿se puede saber dónde estás? ¿Dónde está mi padre? Fabi. ¿Sabes dónde está mi padre? Ay, Nico, por Dios. Dios, qué susto me has dado. No, perdona, es que lo estoy buscando, necesito hablar con él. Ha salido hace un rato y creo que va a tardar en volver. Mierda, siempre pasa lo mismo. Cada vez que lo necesito, nunca está. Parece que tiene un rada para esquivarme. Ay, no digas eso de tu padre. Que el pobre ha salido a hacerme un favor. ¿Favor? Mi padre no le hace un favor a nadie ni a que le torturen. Claro, a menos que se trate de ponerle una lápida a alguien. ¿Pero de qué lápidas me estás hablando? Nada, nada, la cosa es mía. Oye, ¿y tú no me estarás mintiendo para protegerle? ¿Yo? ¿Y por qué piensas eso de mí? No, lo digo porque... Bueno, da igual, déjalo. A ver, ¿cuál es el favor que te está haciendo? Ah, pues ha ido a... a... a comprarme un bastón. Es que mañana empiezo el curso de la once, lo necesito y aún no lo tenía. Parece que aquí estás hablando de una clase de guitarra donde hay que llevar el instrumento. Es la verdad. Bueno, pues siento haber dudado de tu palabra, lo que pasa es que, joder, que estoy muy cabreado y no sé ni lo que digo. Te perdono, pero que no vuelva a ocurrir, ¿eh? Te lo prometo. Nico, ¿quieres que hablemos de lo tuyo? De tu mosqueo. No, gracias. Voy a esperar a que llegue mi padre. Me voy a su cuarto y vamos, lo espero ahí hasta que aparezca. Bueno. Por Dios, tío, encuentra algo en casa de esa mujer. Es la única esperanza que tenemos. Tiene que haber algo. Aquí no hay nada. En el dormitorio tampoco. Bueno, no puedo hacer nada más. Dios santo, están subiendo. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás de tan mal humor? Para serte sincera, me arrepiento muchísimo de haber aceptado tu oferta para ser la abogada de Eva. No tenía otra alternativa. Si no la llego a liberar de la cárcel, hubiera contado todo lo que sabe. Además, ¿quién iba a imaginar que podía hacer algo así? Ha hecho cosas mucho peores. No sé de qué te sorprendes. Porque en su cabeza tenía algo en contra de esta gente. De Javier, de Fabi, de Roberto, de Elisa. Pero de un bebé. Quizás es la forma más cruel de vengarse de todos ellos. Así no tiene que matarlos. Simplemente con hacerle daño a la niña, ya está. Calla, por favor. Digo yo que algo se habrá sensibilizado estando embarazada porque tú no creerás que es capaz de hacerle daño a la niña, ¿no? Nunca se sabe. Carla, si es que está completamente loca. Anda, mira, vamos una copa o dos. ¿No tenías que irte a tu casa? Me deprime. En un ambiente espantoso, todo el mundo llorando, de caras largas, yo necesito distraerte. De verdad que ¿quién te iba a decir a ti que ibas a preferir este apartamento antes que tu lujosa mansión? Pues eso es verdad. Sí, esta era la decoración igual, ¿eh? Espantosa. Este color le daré un ataque de nervios e incluso a mimísimo Dalai Lama por no hablar del sofá de siempre. Anda, que como se nota que Roberto no pensaba usarlo mucho cuando lo compró. ¿Celosa a estas alturas? Dejemos de hablar de Roberto, me aburre, hay cosas mucho más interesantes. ¿Hay algo más pendiente? No, para afirmar nada más. Este es el dosier del Parque Eólico de Valencia. Llévatelo a casa si quieres y lo estudias allí. Muchas gracias, Amalia. Oye, siento no poder estar más tiempo en la oficina pero, dadas las circunstancias, prefiero estar junto a Javier. No te preocupes, lo entiendo perfectamente. Yo en tu lugar haría lo mismo. Me imagino que todo esto te está haciendo revivir lo que pasó con Elisa, ¿verdad? Sí. Pero no te preocupes, esta vez va a ser muy diferente. Todo va a salir bien, lo presiento. Eso espero, Amalia, muchas gracias. Eres una mujer increíble, ¿lo sabías? Sí. Bueno, ¿qué tal va todo por aquí? Bien, bien, no te preocupes, Juan, se está ocupando de todo. ¿Y vosotros? ¿Cómo está Javier? Pues como es de esperar, está deshecho. Se pasa todo el día junto al teléfono, esperando una llamada de la policía o de Eva. Ya, sí, la espera es lo peor. Chicas, estamos totalmente desconcertados. La policía no nos dice nada y no podemos hacer absolutamente nada, simplemente esperar. Número desconocido. ¿Sí? Hola, Amalia. No sabes cuánto me alegra de ir tu voz. Hola, Eva, cariño. ¿Cómo estás?